la transferencia de imágenes es una técnica que surge cuando surgen las imprentas los artistas buscan maneras de meterlas dentro de sus obras lo que hacen es investigar con materiales que tienen por el taller colas disolventes otro tipo de adhesivos y con ello aprenden a sacar toda la tinta de ese papel y transferir a otras superficies como pueden ser madera tela papeles y eso es en lo que consiste la transferencia